Buenas noticias y estas son así muy o esta es porque es una muy exótica María y se trata de la super estrella de Hollywood Angelina Jolie quien visitó un campamento en Rohingya que está siendo sostenido por la iglesia adventista a través de su brazo humanitario la agencia adventista de desarrollos y recursos asistenciales mejor conocida por sus siglas como ADRA para evaluar las necesidades y los desafíos más críticos en esta región de Bangladesh que enfrentan algunos refugiados que viven en un campamento que sostiene la agencia de ADRA así que ella fue a las instalaciones y el campamento que dirige la iglesia adventista y donde asisten a personas que vienen de Myanmar y que son refugiados debido a la situación política y social que hay en este país del continente asiático. Ella estuvo conversando en calidad de enviada especial por la oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados, el ACNUR y ella como enviada de ACNUR pues procuró enfocarse en las principales crisis de desplazamiento forzado que han llevado a cabo 60 misiones de campo hasta el momento, es decir, que en todo Bangladesh hay unos 60 acampamentos donde viven refugiados de Myanmar. Y bueno, ella conversó con las autoridades de la iglesia adventista en ADRA para saber cuáles eran los desafíos económicos y sociales que enfrentaban para saber cómo el ACNUR puede ayudarles ofreciéndoles recursos y también ayuda humana y de esta forma trabajar en conjunto para poder ayudar a tanta gente que se desplaza día tras día buscando mejores condiciones de vida. Hay que destacar que Angelina Jolie no solo es enviada especial de ACNUR sino que también se ha conocido como embajadora de buena voluntad desde el 2001 hasta el 2012 y no es la primera vez que ella se reúne con refugiados o con desplazados. Ella ha estado en otras misiones, por ejemplo en India en 2006, en Myanmar en 2015 y hay que destacar que más de 730 mil refugiados han ingresado a Bangladesh después de que estallara la violencia en Myanmar en agosto del 2017 y los Rohingyas son una de las tantas tribus o tantas etnias que viven en Myanmar y que por los ataques y contraataques de otras etnias pues han tenido que salir del país en calidad de refugiados o sea no es lo mismo un inmigrante que un refugiado. Un refugiado tiene unos avales políticos que le permiten salir del lugar donde está por las condiciones sociales o políticas en las que se encuentra y tiene un país que lo recibe en calidad de refugiado y les ofrece los primeros auxilios. Excelente noticia Laura la que comparte con nosotros que nos hace ver que hay personas que vemos en la pantalla gigante o en la pantalla chica y que consideramos que están distantes a las necesidades de sus semejantes y vemos como esta persona se ha involucrado para formar parte de un equipo que provee ayuda comunitaria ayuda humanitaria y que está dispuesta a colaborar con los más necesitados. Nosotros siempre decimos lo siguiente cuando tratamos temas como este cerca muy cerca de nosotros hay personas con muchas necesidades personas con precariedades personas que a esta hora del día quizás hace una semana no han podido comer como lo hacemos nosotros diariamente personas que tienen necesidades físicas necesidades emocionales pero también tienen necesidades espirituales y Dios nos ha puesto cerca para que nosotros seamos de bendición para que seamos esa oración contestada esa plegaria pidiendo auxilio esa plegaria pidiendo que quieren ver la bendición de Dios y que quieren recibir alimento esta es la obra de Cristo y todos absolutamente todos estamos llamados a colaborar La pregunta de hoy es lo mismo divertirse que tener gozo y yo creo que hay que hacer una diferencia entre diversión y gozo hay muchos términos que son parecidos pero que no es lo mismo ni es igual tenemos la felicidad, tenemos la felicidad, el gozo, la diversión, la alegría aunque en el diccionario la podemos encontrar como sinónimos pensando de manera conceptual realmente son diferentes claro que sí, hablamos de diversión, de felicidad, esto es temporal ¿esto es qué cosa? temporal pero el gozo, el gozo depende de mi relación con Dios y es permanente el gozo lo pone el Espíritu Santo en nuestros corazones Él es el que nos ayuda a desarrollar este gozo y por eso algunas personas suelen decir y este gozo no me lo quita nadie claro que no porque fue Dios quien te lo dio y nosotros debemos tener bien claro la diferencia de una cosa y la otra de dónde proviene la felicidad, de dónde proviene la diversión de dónde proviene ese momentito que tú sientes que estás en el aire pero que realmente no estás en el aire estás disfrutando de algo bonito pero que es pasajero porque ese gozo solamente lo puede poner Dios en tu corazón y María también hay que hacer estas diferencias porque no es simplemente poderlas definir la importancia es saber de cuál de ellas debemos agarrarnos más o cuál de ellas debemos desarrollar más cuál es más importante que otra o cuál es más necesaria en algún momento de la vida no es simplemente tener definiciones de conceptos hay que también destacar María que la diversión aparte de que es temporal tiene que ver mucho con el entretenimiento o sea con embullarse y realizar una actividad que me haga olvidar lo que los compromisos, los afanes el momento exacto y que la diversión no es beneficiosa porque hay personas que salen a divertirse haciendo cosas que no le proveen ningún beneficio no terminan más cansados exacto y podemos citar en esto consumir bebidas alcohólicas un grupo de personas que se reúnen a fumar o a hacer otro tipo de cosas y suelen decir que se están divirtiendo hay personas que están haciendo de maldad a alguien y dicen me estoy divirtiendo pero cuando nosotros estamos permitiendo que el Espíritu Santo ponga su gozo en nuestros corazones estamos realmente disfrutando la compañía de Dios y permitiendo que el Espíritu Santo se desarrolle en medio de nuestras situaciones hay momentos que tú puedes decir estoy triste pero tengo un gozo una paz en mi corazón y eso es raro eso suena hasta incoherente incoherente, contraproducente pero es una realidad a Dios se les ocurren cosas que nosotros decimos y cómo va a ser y cómo es posible es complejo pero realmente son simplezas y solamente Él puede hacerlo vamos a dar paso a la primera llamada de la tarde o la hemos perdido por favor vuelva a comunicarse con nosotros nuestras líneas telefónicas son 829-688-5600 y si está en provincias o su celular nos puede llamar sin costo alguno 809-200-8300 gracias Julián Mi por estar en sintonía ella nos ve a través de Facebook usted puede hacerlo también ya hemos hecho nuestra transmisión en viva Keila Altagracia muchas gracias ella nos escucha desde Villa Jaragua en Neiva gracias a todos por el reporte de sintonía Laura, el gozo puede depender de lo que nosotros tenemos hay gente que cree que sí y entonces ahí yo pienso en que eso es alegría pero no el gozo es es un regalo que recibimos del Espíritu Santo yo diría que eso depende el gozo depende de quienes nosotros somos cuando tú sabes que tú eres hija de Dios que Él es el que produce eso en tu corazón tú caminar tú actuar todo va a ser diferente y esto no te va a limitar o te va a blindar de que a tu alrededor se desarrollen circunstancias adversas claro que no eso es lo que te va a asegurar que tú no estás sola que Dios está de tu parte que tú no estás luchando con esa persona terca que te hace la vida imposible o con ese esposo que te maltrata o con ese hijo que te maldice que son casos que se dan y que las personas reportan comúnmente cuando nos llaman eso no va a depender de un abusador eso va a depender de que tú sabes que Dios está a tu lado y que te va a dar en su momento las herramientas que tú necesitas para enfrentar el día a día entonces es circunstancial el gozo es permanente bueno pero depende de mi actitud o sea que al final yo puedo decidir sobre Él o no sí tú decides perderlo o tú decides mantenerlo perderlo cuando nosotros nos desconectamos de Dios mantenerlo cuando nosotros estamos estudiando su palabra alabando su nombre compartiendo con personas que tienen más necesidades que nosotros eso nos ayuda a nosotros centrarnos y a conocer que no depende de nosotros que eso depende de Él lo único que depende es tu actitud lo recibo o lo rechazo vamos a dar paso a esta llamada buenas tardes estamos sin prisas ni pausas y buenas tardes bendiciones amén amén en cuanto al gozo perdón la alegría eso depende de las circunstancias de lo que te rodea pero el gozo va más allá no depende de las circunstancias de las cosas que te pasen sino que tú ves más arriba sabes que a pesar de las circunstancias ahí está Dios entonces tú por fe sientes el gozo porque tienes una esperanza de que tu sentencia cambie pero la alegría depende de lo que esté pasando en el momento muchísimas gracias por tu comentario hay actitudes que a mí me me preocupan entre entre jóvenes adolescentes en la actualidad la la sociedad en la que hoy vivimos ah creo que ha puesto como algo tan o sea el dolor y el sufrimiento la tristeza siempre han existido una vez entró el pecado hay sociedades donde la tristeza y el dolor no es tan mal vista en la sociedad en la que nosotros vivimos sí la tristeza del dolor es mal vista y nadie quiere recibirla no estoy diciendo con esto que nos volvamos mártires y que y que deseemos la tristeza y el dolor sin embargo son parte de la vida y en algún momento nos toca hasta Jesús le tocó vivirlas y hay personas que la enfrentan de una manera diferente pero pero entonces mira 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 que es lo que me preocupa de esto me preocupa que gente que está atravesando por un dolor y una pena no lo manifiesta e incluso intenta tapar el sol con un dedo y ocultarlo detrás de risas falsas detrás de publicaciones con o sea presumiendo por cosas que tal vez no vienen al caso o detrás de decir yo estoy bien y no pasa nada tú sabes o sea si pasa algo cuando perdemos un familiar y usted lo puede decir me siento mal estoy triste eso eso no es de débiles no es de miserables eso no no es de gente que que sea despreciada por Dios no el dolor y el sufrimiento nos toca a todos o sea hemos puesto el dolor y el sufrimiento ahí al lado de la pobreza y entonces nadie lo quiere y todo el mundo quiere aparentar que todo está bien muchachos que tú lo ves que terminan una relación y publican cuando digo muchachos muchachos estoy feliz que feliz estoy en la mejor etapa de mi vida mentira usted no tiene que decir que está mal en las redes pero tampoco tiene que decir algo que no es cierto lo mejor que me ha pasado en la vida por favor y en otras ocasiones incluso en en nuestra vida cristiana pasando por momentos de dificultad y de dolor incluso dando un testimonio en la iglesia decimos bueno esta situación es para que Dios se glorifique pero nadie dice miren yo señores mientras a mí me diagnosticaron o muy pocos dicen yo le cuestionaba a Dios que por qué a mí yo me pregunté muchas veces que qué yo hice para merecer eso en otras ocasiones me enfadé con Dios por ese diagnóstico pocos dicen eso todo el mundo cuenta bueno me diagnosticaron y de repente pam no el Señor el Señor me ha dado fuerza y aquí yo estoy hay personas que creen Laura o piensan y he leído sobre esto de personas que dicen no lo que sucede es que yo no voy a estar dando lástima a todo el mundo una cosa es usted estar dando lástima estar quejándose estar proyectando su amargura su pesar y estar viviendo sin esperanza esperando que todas las personas de su alrededor les consuelen o que algunas personas le sientan lástima y digan el pobrecito fulano una cosa es eso y otra cosa es reconocer y se puede reconocer con altura y se puede decir con altura hay personas que no se van a parar un miércoles en la iglesia a dar lo de testimonio pero agarran a dos o tres de sus amigos cercanos o familiares y comparten cómo se siente es que se ha perdido es que ha pasado de moda el compartir nuestros sentimientos con otros quizás por temor a ser burlado por temor a ser considerado una persona infeliz o por ser tachado de alguien débil pero nosotros debemos decirles a ustedes que no es así debemos volver a retomar esto ¿por qué? porque nos ayuda a nosotros a sanar cuando nosotros externamos lo que nos pasa lo que sentimos nos mostramos del lado más humano mostramos que tenemos necesidad de alguien que no somos islas que el Señor nos ha creado unos con otros para que nos apoyemos para que nos ayudemos y que dejemos de estar escondiendo nuestros sentimientos detrás de máscaras circunstanciales creadas por nosotros mismos porque eso se va a caer sí María y definitivamente en esta época también nos hemos ido al extremo de ser superficiales en las manifestaciones de nuestro cariño y de nuestro aprecio y también en las manifestaciones de nuestro dolor o sea en las manifestaciones de nuestros sentimientos a mí me me llama mucho la atención la historia de Job como Job y me encanta verlo a Job cuestionándole a Dios intentando encontrar las respuestas a su dolor llorando lamentándose quejándose y diciéndole y defendiéndose delante de sus amigos que lo acusaban ¿no? entonces no es como tú dices no es que estemos por allí dando lástima pero es que nos quitemos la careta y que seamos sinceros ahora debemos entender volviendo al tema porque siento como que nos fuimos bien bien lejos pero se relaciona que sí definitivamente que que tenemos que entender que no es lo mismo pasar un momento de alegría que o o de diversión de entretenimiento que que tener gozo que no no es lo mismo ese amigo con el que podemos salir y pasar un momento juntos a esa persona que tal vez no nos ve todo el tiempo no 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 sale con nosotros pero que se mantiene con nosotros orando para que mantengamos la fe y la esperanza en medio de las pruebas y entonces hay que encontrar ese ese equilibrio para poder pedirle al Señor que nos dé esa esa capacidad de mantenernos gozosos cuando llegan los problemas y las dificultades hoy es un buen día para nosotros experimentar el gozo de Dios que está ahí a nuestra disposición a ley de una oración de tú pedirle al Señor que impregne su gozo en tu vida en tu corazón y que todas las personas que están a tu alrededor puedan darse cuenta que el gozo del Señor está en ti gracias Karen y a Ponte Cruz y también José Miguel por sus comentarios lamentamos no poder compartirlos pero muchas gracias a todos por escribirnos el próximo lunes si Dios lo permite otra vez estaremos juntos gracias